Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Como ya les había dicho, mis amigos de Corab me han mandado algunas mochilas de la marca Ornelli Específicamente diseñadas para el motociclista Y el día de hoy les quiero hablar del modelo Ornelli 2 El cual me ha gustado mucho, sobre todo porque tiene muchos compartimientos Y creo que será muy cómoda para los motociclistas Hoy les voy a decir todas sus características y donde pueden comprarla Así es que si están buscando una mochila que sea completamente resistente al agua Que tenga un diseño muy bueno y que además se vea super cool Quédate y a Let's Go Y bueno amigos, aquí tenemos el modelo Ornelli 2 Una mochila con más compartimientos Que me gusta mucho porque podemos llevar las cosas bien segmentadas Y además tiene una capacidad increíble Y en mi opinión es una mochila muy cómoda Del diseño me ha gustado obviamente que este estilo completamente blackout Todo negro, los cierres por ejemplo Los reflejantes que aunque no lo parezca estos de aquí Son reflejantes y eso está muy bien Porque no tienen por qué ser plateados Si pueden ser negros y además reflejar, está muy bien Entonces el diseño me ha gustado mucho Como dije tenemos varios compartimientos Vamos a empezar con el más pequeño Que es este que tenemos por aquí Donde podemos llevar un par de cosas Aquí tengo los tarjetones que trae originalmente la mochila cuando la compras Aquí trae esta parte por ejemplo para llevar la identificación Trae aquí también para las llaves por ejemplo Trae aquí un cierre Varios divisores como para lápices o lo que puedas llevar Y este pequeño espacio O sea está como bien segmentada Ahí tenemos uno El segundo frontal sería este también de aquí Este tiene más divisiones Como pueden ver aquí Esta parte Y aquí al fondo se unen Es decir todas estas divisiones llegan como al mismo fondo Para que si estás buscando algo de rápido Pues no tengas que ir un compartimiento por un compartimiento Sino que inmediatamente puedes acceder hasta el fondo Y ver lo que estás buscando Ese sería el segundo El tercero es este frontal que tenemos aquí Que es para llevar por ejemplo los lentes en su estuche Bien guardado sin ningún problema Es algo pequeño Pero si es bastante espacioso Y de este lado tenemos otros dos compartimientos También algo espaciosos para una lámpara por ejemplo Para algo que tengamos que tener así como muy a la mano Nada más lo abrimos Y luego luego accedemos a él sin acceder a la parte más grande También este por ejemplo es más o menos de la misma capacidad Pero está un poquito más arriba Como dije es para tener nuestras cosas bien segmentadas Para llevar muchas cosas y saber como Ah sabes que en este lateral llevo esto y en este esto Y de este lado tenemos básicamente los mismos compartimientos Pero con una peculiaridad Este de arriba si es exactamente igualito Que el de este lado O sea son simétricos Pero el de abajo tiene una entrada USB Como lo pueden ver ahí A ver si enfoca esta cámara al fin Ahí está Y podemos llevar ya sea aquí nuestro power bank Aquí llevo yo el mío Pero se me hizo un poquito absurdo Ya que si queremos esta mochila No para usarla en la moto Pero si para por ejemplo Llevar nuestras cosas de una forma cotidiana En el metro por ejemplo Pues si te lo podrían sacar aquí muy fácilmente Pero explorándola un poquito más Me di cuenta de que esto tiene un acceso Hasta el interior de la mochila De una vez les voy a mostrar el compartimiento más grande Para que vean de lo que les estoy hablando A ver si se alcanza a ver ahí al fondo Por aquí tenemos el cable Que si bien lo podemos tener directamente En el bolsillo de este lado O lo podemos tener hasta el fondo Aquí ya llevamos nuestro power bank De una forma mucho más segura Y ahora que estamos aquí Como pueden ver este es bastante amplio Y sobre todo una peculiaridad que me gustó Es que a esta mochila le podemos meter un casco Y como hacemos eso Pues simplemente Permítanme que les voy a mostrar Este es el cierre para abrir el compartimiento más grande Y por aquí tenemos estos otros dos cierres Lo vamos a abrir Esto le da toda la vuelta a la mochila por abajo Y como ven ahí se empieza a expandir Entonces tenemos toda esta parte más Y ahora si les voy a mostrar con un casco Vamos a abrir el compartimiento más grande Ahí está Por aquí tenemos este casco integral De fibra de carbón Medidas estándar Nada de que es pequeño Es un casco normal Obviamente uno de cross O así con algo externo Pues ya sería más complicado Pero en un casco normal O un abatible incluso No tendrías ningún problema Y ahí está Como pueden ver Está perfectamente Entonces si quieres Donde guardar tu casco Por ejemplo Y llevar cosas de forma externa Es algo que a mí me gusta mucho Por ejemplo Abrimos Retiramos el casco Por supuesto Aquí lo vamos a dejar Y también tenemos El compartimiento Para llevar nuestra laptop Por aquí tenemos la Predator Pero en este caso Como la mochila es algo chaparrita Creo que una laptop De 15.6 pulgadas Ya es bastante alta Aquí les voy a mostrar Para que vean De lo que les estoy hablando Chequen Aquí sobrepasa Lo de la mochila Y ya no lo podemos cerrar A menos que seamos Bastante exigentes Y bueno Ahí ya llevaremos La laptop Pero está muy al límite No me la llevaría así En caso de un golpe O lo que sea Esto se está jalando demasiado Entonces lo vamos a abrir Yo creo que de unas 15 pulgadas Todavía estaría bien Sobre todo porque Esta laptop que tengo aquí Y la quería usar justamente por esto Es una laptop gamer Y es un poquito más gruesa Y tiene más bordes De lo normal Pero una laptop convencional De 15 pulgadas No más Yo creo que no tendrías Ningún problema Y ahora vamos a darle la vuelta Para que vean Las correas De esta mochila Las cuales como dije Son súper cómodas Sobre todo me late Esta agarradera Está súper bien reforzada Y está sujeta En toda la parte superior De la mochila Entonces eso hace Que si la cargamos Y la llevamos pesada No se lastime Y pueda con el peso Además de que esto Está esponjocito Y es como ergonómico O sea llevar esta mochila Es una delicia No lo digo porque Las esté presentando Ya saben que a mí me gusta Traerles productos Que yo mismo usaría O que de plano Creo que son recomendables Para mi audiencia Entonces confíen En que lo que les estoy diciendo Es real Aquí por ejemplo También tenemos La sujeción del pecho Pero en esta mochila Extrañamos la sujeción De la cintura No sé por qué no lo trae Me hubiera gustado Pero me parece que eso Es porque es una mochila Más chaparrita Entonces es como para Llevarla solamente En la parte superior De la espalda La Roneli 4 por ejemplo Es una mochila más alta Y ahí se trae La sujeción de la cintura Y en esta mochila También contamos Con la correa Para llevar el casco Obviamente esta correa No es para llevar el casco De copiloto Cuando vas andando En la moto por ejemplo Porque va a palotear demasiado Yo creo que es más bien Para que cuelgues el casco Cuando andas por ahí Caminando De repente cargas el casco Con la mano De repente lo dejas colgando Para poder utilizar las manos Pero de ahí en fuera No creo que tenga mayor utilidad Lo chido es que lo tiene Y está pensado justamente Para ese motociclista Que no deja el casco en la moto Porque lo quiere andar trayendo Y que también trae su mochila Una cosa que les quiero recomendar Respecto al aguante con el agua Es que si bien En una lluvia normal Aquí hicimos la prueba Por ejemplo Le metimos un pedazo de papel higiénico Le echamos agua con un atomizador O sea una lluvia normal No tendrías ningún problema La verdad es que el agua no le pasa Pero no es una mochila sumergible O sea esto no es completamente hermético Si sería para una lluvia ligera Por ejemplo Para llevar bien nuestras cosas Incluso yo creo que una lluvia moderada No tendrías ningún problema Pero como digo No es sumergible La recomendación es que siempre Todos los cierres Los lleven hasta el final Porque si los dejan un poquito abiertos Ahí si ya valió que eso Y le están dando toda la entrada Al agua Entonces recapitulando En la mochila Tenemos obviamente El diseño increíble Tenemos los reflejantes Que ya les mostré Tenemos ocho compartimientos Uno está aquí Que es el frontal El más pequeño Luego tenemos otro Un poquito más grande Que le sigue inmediatamente El tercero está aquí En la parte superior Para los lentes O lo que puedan llevar Cuatro y cinco Estos laterales Seis con este superior también Y siete con el que trae El USB con acceso al interior Y ocho obviamente El compartimiento más grande El cual además Es expandible Y le cabe un casco Resalto la funcionalidad De esta agarradera Que es súper cómoda También es una mochila También es una mochila súper cómoda La necesidad de gastar millones Para tener algo medianamente bueno Cuando podemos tener algo bueno A un súper precio También les dejo el número de Whatsapp Para una atención directa Y ahí pueden resolver Todas las dudas Que lleguen a tener Antes de realizar alguna compra Yo soy Alex Me despido Voy a disfrutar De mi increíble mochila Y como siempre Nos vemos por estos rumbos En un próximo video Bye Chau